En la tanda de penaltis Croacia obtuvo su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo al imponerse 4 a 3 a Rusia, desde los 11 pasos luego de igualar el marcador a 2 en tiempo regular. Los rusos, que habían sorprendido en el torneo y que tenían muy ilusionada a toda su afición, fueron eliminados de su Mundial y es con este resultado que quedan definidos los juegos de la antesala del partido más importante del torneo, la gran final. Cherisev fue el hombre de los golazos en la selección rusa. Foto, Twitter, arroba la liga, los osos tricolor comenzaron el duelo generando las primeras jugadas de peligro, sin embargo, no corrieron con suerte y no pudieron terminarlas con éxito, aunque sí pusieron en aprietos a los balcánicos. Los esfuerzos de Rusia dieron fruto hasta el minuto 32 cuando Denis Cherisev abrió el marcador con un golazo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a Subasic. Croacia reaccionó rápido y ocho minutos más tarde volvió a igualó a los rusos con un remate de cabeza que consiguió Kramaric tras un centro de Mandzukic. Croacia logró el empate de manera rápida a través de Mandzukic. Foto, Twitter, arroba sc barra baja spn, para el segundo tiempo ambas escuadras no bajaron la guardia e intentaron sorprender al rival, pero no pudieron volver a festejar. Kramaric lo intentó con una chilena y Perisic dejó ir una oportunidad muy clara la 59, cuando el balón no quiso entrar a la portería rival tras pegar la parte baja del poste derecho. Los balcánicos fueron los primeros en marcar en los tiempos extra. Al 100, tras un tiro de esquina, Domagog Vida sacó un cabezazo que pasó entre tres defensas y terminó en la esquina izquierda de la portería de los rusos. Vida fue el anotador de Croacia en tiempos extra. Foto, Twitter, arroba reforma cancha, pero las emociones no terminaron ahí y al minuto 114, Fernández remató de forma perfecta con la cabeza un centro de desagüe para poner el 2-2 en el marcador y así mandar el partido a penaltis. Fernández fue el autor del gol que mandó a Rusia a disputar los penaltis. Foto, Twitter, arroba reforma cancha, su básic se vistió de héroe al detener de una mano el disparo de Smolov, primer penalti de Rusia. Después, Mario Fernández cerró su remate, lo cual fue vital para los balcánicos quien se impusieron por 3-4. Por Croacia marcaron Brozovic, Modric, Vida y Rakitic, solo Kovacic falló desde los 11 pasos. Ahora, Croacia continuará su camino rumbo a la final frente a Inglaterra el próximo miércoles 11 de julio en la cancha del Estadio Luzniki. Las semifinales quedaron de la siguiente manera, Francia chocará ante Bélgica el 10 de julio a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que el 11 de julio, Inglaterra se medirá a Croacia. ¿Quiénes son tus favoritos para pasar a la final? Podría interesarte, Dios salve a Inglaterra, la selección británica ya está en semifinales tras derrotar a Suecia Mario Fernández, el seleccionado que juega con Rusia por decreto de Putin. Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Gracias por ver el video.